Nos encontramos en el sector de Los Narancos, entrada hacia unas veredas y este es el cruce que ven ustedes, como lo llaman ahora los ciudadanos espinalunos y campesinos, el cruce de la muerte. Ahí pueden ver ustedes en las imágenes, vehículos que pasan a alta velocidad sin ningún reductor en la avenida principal. Le vamos a mostrar cómo me toca a mí, como persona con discapacidad, cruzar hacia el otro lado de esta doble avenida. Le vamos a mostrar con nuestro camarógrafo para que ustedes se den cuenta. Han de cuenta que soy un campesino, acabo de salir de alguna de esas veredas, de acá a este lugar. Me dirijo a realizar el respectivo cruce de esta avenida tan llamada como el cruce de la muerte, señores, cruce de la muerte. Y como persona con discapacidad, que soy tan independiente, ya que nadie me ayuda a cruzar las calles, a subir los corredores, porque así somos muchas personas con discapacidad. Y aquí llego y hay un aviso a esos metros. Más hacia adelante hay el otro aviso donde dice cruzar peatón. Ahora, miren hacia allá, hacia el otro lado. Ahí vienen los vehículos. Me toca esperar a que ellos pasen a alta velocidad. Y me toca mirar de allí hacia allá. Y esta es la cebra donde voy a hacer mi cruce hacia la otra calle. En estos momentos no viene ningún vehículo por el lado que viene desde allá. Viniendo desde el lado de Girardot y yendo hacia el terminal. Estoy todavía en la zona peatonal. Me dirijo a cruzar. En este lado todavía está tapado porque es doble calzada. Quiere decir que para aquel lado vienen dos calzadas. Y los vehículos pueden adelantar hacia un carril o hacia el otro. Y me encuentro entonces en el lugar de la zona peatonal. A este lado hay una flecha que indica girar hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Ahora nuestro camarógrafo, por favor para que me cante hasta este lado. Por favor hasta este lado acá. Gire. Y me encuentro entre las dos avenidas. Son dos avenidas. Listo. Ya cruzamos. ¿Se imaginan ustedes cuando ya esta vía esté totalmente abierta doble calzada? Tengo que pasar rápidamente ya que los vehículos no hay nada que le diga señalización o algo por el estilo que al menos baje la velocidad. Usted mismo ha sido testigos y aquí los vehículos pasan a alta velocidad. Y vamos entonces de la zona peatonal que acabo de mostrarles a ustedes y ahora cruzamos por esta rampa que me va a conducir hacia el otro lado hacia los naranjos. Subimos la rampa. Luego aquí tengo que hacer un pequeño pare sin salirme de la avenida. Oiga muy bien sin salirme de la avenida. Cuando ya quiten estos reductores que al parecer podrían quitarlos o no podrían el vehículo vendría totalmente a alta velocidad y pasaría por aquí por el frente mío donde estoy ubicado. Tendría que estar muy pendiente de dos vehículos que vengan en un carril y en el otro carril como en el caso de ese vehículo que viene allá. Ese viene dando la vuelta. Señalización. Ahí viene. Ahora me toca seguir esperando a que pase el otro vehículo. Ahí viene otro vehículo a una velocidad mínima. Dio la vuelta. Ahora voy a cruzar la cebra. Ya no viene ningún vehículo por ese lugar. Cruzo. Listo. Estoy a salvo. Estoy en el lado de la bomba. Ahora vamos a hacerle otra vez el mismo cruce hacia allá. Me dirijo hacia el lado de allá. Estamos hacia la entrada de estas veredas sector de los naranjos. Vuelvo y me dirijo. Nuestro camarógrafo por favor para que me colabore. Vamos a cruzar la cebra la cebra nuevamente voy cruzando la cebra bajo esa rampa de aproximadamente entre unos cuatro a cinco metros. Hay una rampa que está muy inclinada. Tengo que estar vigilando para este lado ya que es doble calzada. Sigo. No viene nadie. Tengo que cruzar. Llego a mi punto que es el punto digámoslo así de salvación y este es el cruce que deben hacer las personas que van caminando o que van entrando campesinos. En mi caso como persona con discapacidad que soy muy independiente me toca hacer lo que ustedes vieron. Soy Rafael Hernández para Noticias Radar. Gracias.